Por si acaso no fuera suficiente la declaración que hizo Camavinga después del partido con Francia deseando ya jugar con el Real Madrid y empezar en el Bernabéu una de las intrahistorias que han venido a relucir a la superficie precisamente después del cierre de mercado fue otro detallazo de Camavinga sobre el Real Madrid que desde luego no puede pasar desapercibido y por eso lo traigo a colación porque para cualquier madridista aficionado como yo evidentemente este tipo de cosas significan mucho y es que dentro de su fichaje que sabéis que también era pretendido por el PSG fue el propio jugador el que sabiendo y siendo consciente de que iba a ganar menos en el Real Madrid pidió sin embargo al Ren que aceptara la oferta del equipo blanco porque para él el Real Madrid representa mucho más que el PSG pero para él el Real Madrid todavía está muy en la cima y muy por encima del PSG y evidentemente como un madridista como yo o cualquiera de vosotros no se va a emocionar con este tipo de cosas porque de alguna manera invitan al optimismo y a ver cómo la gente joven todavía sabe y conoce la historia del Real Madrid ¿Qué ocurrió ayer por ejemplo con Cherky cuando confesaba que estaba deseando fichar por el Real Madrid? ¿Por qué? Pues evidentemente que tanto él como Camavinga, como Mbappé, como Haaland siguen creyendo que el Real Madrid es el faro que guía la luz del fútbol y que precisamente tienen que estar ahí ellos tienen que ser los protagonistas y nosotros estamos encantados de que sean ellos los que guían el camino, los que llevan la antorcha porque al fin y al cabo son gente joven y son los que tienen que estar ahí en el barco del Real Madrid para hacerlo navegar a través de la tormenta y evidentemente la próxima década con todo este buen puñado de jugadores y además tan jóvenes creo que efectivamente así va a ser así que bueno, pues ya que Camavinga confirmara encima con esta intrahistoria que él quería por encima de todo jugar en el Real Madrid muy por delante del PSG a mí personalmente no sé a vosotros pero me emociona sobremanera